Tomó fuerza en esta última hora, en realidad, con fuentes en el Ministerio de Economía de la Nación, esta decisión de postergar, de manera de aplanar un poco más la inflación que podía tener un fuerte impulso en el próximo mes por este tipo de aumentos de servicios regulados. Recordaremos que ya, por ejemplo, la electricidad y el gas tuvieron incrementos importantes en los bimestres anteriores que van a impactar ahora, pero el consumo entrando el invierno puede hacer que estas tarifas compliquen más una deteriorada situación social que advierte el gobierno y dicen, bueno, con la razón o la excusa de que no están listos los cuadros tarifarios, hay entonces servicios energéticos postergados inicialmente, ya hablamos de las naftas. Para ir por parte, las subas de mayo vienen igualmente fuertes porque, en el caso de Mendoza, recordaremos, el aumento del transporte, el boleto del colectivo va a impactar de lleno ya en el mes completo. El mes de mayo acaba de aumentar sobre finales del mes cuarto en el año. Los alquileres, aquellos que tengan que pagar o actualizar los montos y que firmaron contratos con la ley anterior de alquileres, estarán pagando 220% interanual, aquel que contrató en mayo del año pasado y tenga que incrementar ahora 220, o sea, triplicará el monto con el que alquiló la primera vez. De todos modos, el que viene bajo ese régimen es el más beneficiado de todos, porque van quedando cada vez menos de los que tienen la vieja ley y son los que están pagando relativamente poco. Exactamente. Desde el mes de diciembre a esta parte, los contratos ya no deben regirse por eso. El personal doméstico aumentará el 11%, tiene dos cuotas ya acordadas, resta un 7% para este próximo mes. No sé, bueno, nos quedaron algunos ahí. Sí, solamente la telefonía y el cable. La telefonía y internet también y cables que van a aumentar considerablemente. Ese es un sector que se desreguló, se sacaron los precios limitados que había desde la gestión anterior, que venían aumentándose, pero con ciertos controles. Sí. Y a partir de ahora ya algunas operadoras han informado un 20% de subas. Capítulo especial tiene la nafta, porque los combustibles líquidos iban a llevar a los surtidores un 8% aproximadamente por el traslado de esos impuestos a la emisión de dióxido de carbono y también, bueno, un posible aumento por el impacto inflacionario que pueden aplicar libremente las petroleras. Pero no ocurrirá. Pero no ocurrirá. En principio el gobierno habría entendido que es mejor postergarlo o amesetarlo, distribuirlo en más meses de aquí hacia adelante. Y no simplemente por enfriarlo, sino porque hay una cuestión que tiene que ver con la situación fiscal. Varios de estos aumentos tienen que ver con reducir la altísima carga de subsidios que tenía, en el caso de la luz, del gas, tenían que ver con eso. O sea, una necesidad de caja del gobierno, de cumplir con sus metas de déficit fiscal cero que viene conservando y por lo tanto esta condición lograda antes, como meta antes de la expectativa inicial, es la que le permitiría ahora amesetar estos impuestos. Pero, bueno, es el trascendido de las últimas horas, inicialmente esta medianoche no se aplicarían estos aumentos, veremos si espontáneamente las petroleras toman otra decisión. Pero las fuentes del Ministerio de Economía de la Nación dicen que en estos tres ejes de energías, combustibles, luz y gas, no incrementarían en el mes de mayo o aplicarían una cuota aparte de eso que se estaba esperando. Gracias. 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 Gracias.